Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a hablar sobre la Universidad Gabriel René Moreno. Dios mío que me han pedido mucho que hable sobre la Gabriel, qué tal es la Gabriel y todas estas cosas, ¿no? De la Gabriel. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes dejar ese hermoso like aquí en este video, de suscribirte en este botoncito rojo aquí que no cuesta nada y así me ayudas, y de compartir este video con todas las personas que tú conozcas. Así que sin más preámbulos, pues comencemos con este video. Y bueno mi gente, vamos a hablar hoy sobre la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Para las personas que están viendo este video de la universidad, aquí en mi canal tengo bastantes videos de diferentes universidades, hablando de la Unifrán, la Católica, la Usebol, la Audabol. Así que busquen la lista de reproducción aquí en mi canal que se llama Medicina en Bolivia. Así que ahí van a estar todos los videos, así todos bien ordenaditos para que ustedes vean, porque siempre me están pidiendo. David habla de esta universidad y ya hay ese video en mi canal, así que no te lo pierdas, puedes ir a verlo. Y hoy vamos a hablar sobre la Gabriel. La Gabriel es una universidad estatal, una universidad del gobierno, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta universidad, no hay más que hablar, o sea, es una de las mejores, así como otras universidades estatales de Bolivia. Dentro de Bolivia, pues tenemos diferentes, ¿no? Que están en Cochabamba, en La Paz, en Chuquisaca, son las mejores. Siempre las estatales van a ser mejores. Yo sé que muchas personas se preocupan quizás con el valor, por eso a veces optan por no estudiar en una estatal, porque es un poco complicado entrar, pues optan por universidades privadas, ¿no? Como las que ya tengo acá mencionadas. Y estas universidades, pues tienen, cobran un poquito a más, ¿no? Entonces, yo siempre opto, yo siempre así, yo tengo un pensamiento, yo sé que no es necesario que ustedes concuerden con todo lo que yo digo. Yo solamente les traigo acá la información. Entonces, para mí siempre ha sido algo importante no solamente ver la infraestructura de una universidad, que sea, que tenga todo. Para mí lo más importante es la educación y que la universidad, pues, tenga un reconocimiento a más. ¿Con qué le quiero decir con esto? Quizás muchas personas estudian en las universidades estatales y solamente se quedan en mi país, Bolivia, a estudiar, a trabajar y a hacer sus vidas. Eso es muy importante, perfecto. No hay... eso es cada uno. Pero, por ejemplo, yo que estudié medicina, yo quiero salir de mi país para venir quizás a hacer una residencia o quizás trabajar en otro país, que ya inclusive hablé sobre esto, está en todos mis videos. Ayuda mucho que la universidad, pues, sea conocida, ¿no? Porque cuando tú ingresas tus papeles, pues, ellos investigan cuál es esa universidad, cómo es la educación de esa universidad. Y eso, pues, ayuda mucho porque tiene un gran peso. Entonces, la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, pues, en eso no va a pelear con ninguna universidad porque siendo estatal, pues, es reconocida a nivel mundial. Es una referencia, ¿no? Yo acá estoy hablando sobre la Universidad de Gabriel. Así como otras, como les digo, de otros departamentos de mi país, también son muy buenas las estatales. La estatal, para los que no saben, no se paga nada. Se tiene que dar un examen para poder entrar a la carrera que tú quieras. Entonces, por ejemplo, allá se llama el PCA. El estudiante sale del colegio, estoy hablando de estos de los bolivianos que estudian, que estudiamos allá. Cuando salimos de la universidad, pues, tenemos que prepararnos para dar un examen, el PCA. Con el valor que tú saques de estas notas, pues, tú puedes elegir qué carrera puedes estudiar. Casi la mayoría, como yo siempre he hablado acá de medicina, la mayoría, pues, quiere estudiar medicina. Entonces, no consiguen el puntaje para estudiar y ganarse una beca, quizás, le podemos decir, o un espacio en la carrera de medicina en la estatal. Muchas personas optan por agarrar otras carreras para después cambiarse a medicina, que se puede hacer. Un ejemplo que le doy. A veces, como no logran entrar a la carrera de medicina en la estatal, pues, logran un cupo para estudiar otra carrera dentro de la universidad, tipo farmacia, y luego, después de un año, pues, hacen su traspaso a la otra carrera, que sería medicina, donde le convalidan algunas materias llevadas en esa carrera, convalidan en medicina. Entonces, así pueden ir y estudiar medicina. Obviamente que hay personas que pasan el PCA con buena nota, pues, agarran medicina. Pero es un poco más complicado para la carrera de medicina. O sea, cuesta un poquito más agarrar directamente la carrera de medicina, ¿no? Yo de esta universidad no tengo que hablar absolutamente casi nada negativo. Quizás hay algo negativo, pero sería en la infraestructura o en la forma organizacional de cómo es organizado, no todo lo que sería la administración. Pero hablar de la educación, eso no puedo hablar porque es una de las mejores universidades estatales. La Gabriel, tanto como otras universidades de mi país, que son estatales, son muy importantes, son muy buenas. Obviamente, como les digo, hablaría un poco de lo que sería de la infraestructura. A veces las infraestructuras no son muy buenas. A veces la administración, pues, no hay una buena administración. O quizás es muy lleno porque, ustedes saben, o sea, la Gabriel es para casi todo el departamento de Santa Cruz. O sea, muchos estudiantes de diferentes áreas de Santa Cruz vienen a estudiar. Entonces, son muchos alumnos y quizás tener las notas y todo al instante, pues, demora un poco, ¿no? Son bastantes estudiantes, pero la Gabriel en sí es una de las mejores universidades. Hay que dar examen antes de entrar, estudiar alguna carrera que tú quieras. Obviamente, tú no pagas nada. Pagará algunas que otros valores, quizás un examen, un 15 bolivianos, 20 bolivianos, que eso es absolutamente casi nada. La enseñanza es muy buena. Los docentes, los docentes son muy buenos. Esos mismos docentes que ustedes tienen, a veces están en las universidades privadas también. Dan clases en universidades privadas. En la Universidad Gabriel René Moreno, la carrera de medicina, yo voy a hablar un poco de medicina porque es donde tengo más conocimiento. La carrera de medicina es anualizada en la Gabriel, ¿ya? Así que sí o sí llevas la materia, es todo el año. Las notas son sumatoria y tienes un examen. Como les digo, son muy estrictos. Aquí no hay con que pídele por favor, ayúdame, porque aquí si no pasas, no pasas la materia. No hay cómo. Puedes quizás llevarla después, arrastrarla, como dicen, para luego recuperarla. Siempre me preguntan esto, David, cuando yo salga de la carrera de medicina, ¿yo tengo que dar un examen? Pues no. En las universidades estatales, incluyendo una privada que sería la católica donde yo salí, no se da examen. Al final se conoce como examen de grado. Muchos lo conocen como el examen de grado cuando sales de estudiar los seis años de medicina, pues tienes que dar los seis, el examen de grado. En la Gabriel y en las universidades estatales que tienen medicina en mi país y como la católica boliviana San Pablo, que hay en Santa Cruz, la regional, no se da examen de grado. Terminas tus seis años de medicina y luego nada más. Te gradúas, mandas tus papeles a hacer y listo, ya eres médico. Hay, como le digo, otras universidades privadas, las otras universidades, si se tiene que dar examen de grado. Terminas tus seis años de medicina, pues ahí tú entras con tus papeles y ellos ya te dan una fecha para que tú des tu examen de grado. Esto no pasa en la Gabriel. La Gabriel es una de las mejores universidades prestigiosas en todos los lados, como le digo. Y si quieres salir, personas que tienen deseo de salir fuera de mi país para estudiar, hacer alguna residencia o hacer alguna que otra cosa relacionada con estudio, pues tiene un gran reconocimiento, ¿ya? Puedes, por ejemplo, hay el convenio de que tú puedes, si quieres irte a la católica, pues puedes irte a la católica o de la católica puedes hacer tu traslado a la Gabriel. Así, la Gabriel acepta hacer el traslado de la universidad de la católica a la Gabriel y de la Gabriel a la católica. Las otras universidades no aceptan. Te piden que vuelvas a hacerlo todo. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, con la Udabol. Personas que han querido irse a la católica, pues no les han dejado, no le han convalidado ninguna materia. Así que tienen que volver a comenzar a estudiar desde el primer año. Porque esto se debe mucho al penso. Como les digo, en la Udabol la carrera es semestral. Y en la católica, como la Gabriel, son anuales. Entonces no le convalidan por el penso. Yo sé que muchas personas quieren estudiar. Yo, inclusive, yo sé que deben preguntarse, David, pero si es tan bueno en la Gabriel, ¿por qué no estudiaste ahí medicina? Ahí entraron cosas un poco familiares. Porque yo no tengo problema en estudiar en la Gabriel. Yo quería estudiar en la Gabriel porque yo había hecho un convenio con mi padre. Pero mi mamá no quería porque, o sea, como les digo, tiene sus pros y sus contras. La Gabriel, uno de sus contras sería que como es del gobierno, a veces hay paro, a veces hay enfrentamiento por elegir quién va a ser el presidente. O no sé cómo es esto de la Gabriel que siempre eligen al rector, al vicerector. Y en estas partes, pues, hay un poco de que se para la Gabriel. Se para para dedicarse a esto de política. Y entonces tú acabas perdiendo quizás horas de estudio, quizás clases por esas cosas, por hacer política. Y yo no soy mucho ligado a política, así que por esas cosas mi madre no quería, ¿no? Entonces, porque cualquier paro, algo que haya, pues la Gabriel, como ser del Estado, pues también se paraliza, ¿no? O quizás haya algo que vamos a suponer, digamos, que la Gabriel esté necesitando, qué sé yo, nuevo equipamiento, nueva infraestructura. Y que esto yo apoyo mucho a los estudiantes. Pues los estudiantes a veces hacen huelga para tener estos beneficios. Y que yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, es bueno porque van a ganar su beneficio. Pero también tú acabas perdiendo como, qué sé yo, estudios, aula, clase. Porque a veces el doctor o tu docente de la universidad, pues no dice, a mí no me importa que haya paro, que haya estas cosas, estas huelgas. Pues yo te voy a tomar el examen. Así que ahí tú ves, ¿no? Como ves. Entonces, estas cositas, quizás mi madre no quería. Entonces, yo dije, bueno, vamos a estudiar en la Católica. Pero yo siempre voy a recomendar y siempre voy a decir que la número uno siempre van a ser las del Estado. Y esto en Santa Cruz de la Sierra, que es mi ciudad, pues está la Gabriel y es una de las mejores. Ha mejorado mucho. Tiene unas nuevas infraestructuras. Tiene ahora cada edificio. O sea, me gusta todo. Y la clínica veterinaria, ¡guau! De verdad que tiene todo. Yo soy amante de los perritos. Y los que van a estudiar veterinaria, pues van a tenerlo todo. Tienen ecógrafo para los perritos. O sea, tienen todo. Es una clínica veterinaria con todo. Yo iba allá y le hacía los análisis a mis perritos. Le hacía su ecografía. Entonces, es buenísimo. En medicina también es completa. Tiene todo. Vas a ir a todos los hospitales. Porque como es del Estado, pues tiene derecho que todos los estudiantes pues vayan a cualquier hospital, ¿no? Y siempre, cuando llega la etapa de que sería ir al internado, pues siempre van a ser elegidos. Siempre están los cupos para los estudiantes de medicina de la Gabriel. O sea, ellos tienen mucho más... Tienen más el campo abierto para los estudiantes que los que han estudiado en universidades privadas. Entonces, no tengo mucho más que hablar. Es una universidad completa. Yo la recomiendo. Hay que estudiar porque el PCA no es fácil pasarlo. Hay muchas... O sea, si quieres estudiar medicina te va a ser un poquito más complicado porque cuesta. Tienes que lucharlo un poco, estudiar bastante y poner de ti. Y creo que el examen se da en febrero, algo así. Porque en marzo ya comienzan las clases, ¿no? Entonces, ahí tú te preparas. El campus es grandísimo. Y tienes todo. Está casi en el centro de Santa Cruz. Y es una buena universidad. No tengo más nada que hablar. Tu título, aparte de que te graduaste de la Gabriel, pues es reconocida. Y eso es lo más importante. No hay más que hablar. Así que muchísimas gracias por ver este video. Gracias por estar aquí. Y no te olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y de compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.